Este es El Informe con Alicia Ortega. Esta noche en El Informe. Cinco diputados registraron casi nueve mil bancas de lotería durante el proceso de regularización. ¿Cuántas de estas operan de forma irregular? ¿Y cuánto dinero se estima dejaron de pagar al fisco por concepto de estos puestos? Además, el denominado trastorno del espectro alcohólico fetal por la exposición al alcohol durante el embarazo, el testimonio de una madre y las consecuencias que han padecido sus hijos. Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Las bancas de lotería ilegales siguen representando un gran desafío para las autoridades. Más de 34 mil ahora aparecen registradas al margen de la ley como parte del plan de regularización, mientras que la cifra de las que sí cumplen está ligeramente por encima. Sin embargo, lo peor del caso es que hay al menos cinco diputados entre los que reportaron bancas ilegales, con lo que esto significa para el Estado Dominicano en materia de evasión fiscal. O sea, los hacedores de leyes son al mismo tiempo los quebrantadores de las mismas. Y es ahí, como dice la gente popularmente, donde al parecer la puerca retuerce el rapo. Algunas bancas de los legisladores operan bajo nombres comerciales reconocidos. Otras llevan nombres muy propios. Están diseminadas desde Pedernales hasta la Altagracia, a todo lo largo y ancho del país. Así lo arrojan los datos recabados por las propias autoridades durante el proceso de regularización, iniciado en febrero mediante el decreto que declaró de interés nacional la regularización de las bancas de loterías que operen en todo el territorio nacional. La base de datos de la Lotería Nacional habla de un total de 70.135 bancas, entre legales e ilegales. La gran concentración, o el 41%, se encuentra como había de esperarse en las provincias de Santo Domingo, con poco más de 15.000, Santiago con casi 8.000 y el distrito con unas 5.700. Le siguen La Vega con 3.800, San Cristóbal con 3.500 y La Altagracia casi con 3.000. Por debajo de las 2.500 se encuentran Puerto Plata, San Juan, Espaillat, Duarte, Asua, San Pedro de Macorís, Valverde, Peravia, Monseñor Noel, Barahona, La Romana, Montecristi, María Trinidad Sánchez, Monteplata y Samaná. O sea, el 89% de todas las bancas opera en 21 provincias. De la totalidad anotada en el proceso de regularización, casi el 49% o más de 34.300 funcionan al margen de la ley. Por concepto de bancas de lotería, el Estado recaudó el año pasado 1.027.5 millones de pesos, según la Dirección de Impuestos Internos. Ese monto podría haber sido un 50% mayor si todas las bancas hubiesen cumplido con lo que establece la ley. Nosotros hemos estado luchando en los últimos 15 años para que el Estado regule las bancas de lotería. Los nuevos datos de la Lotería Nacional arrojan que al menos cinco diputados reportaron bancas de lotería que operan al margen de la ley. Entre ellos, Edward Alexis Espíritu Santo de La Romana, Orlando Martínez de Monseñor Noel, Domingo de León y Juan Carlos Echavarría de la provincia Santo Domingo y Manuel Miguel Florian de Barahona. Hay miles de bancas que pertenecen a diputados de la República, bancas estas que no pagan los impuestos. Muchos de ellos tienen bancas registradas, pero tienen más del 70% y el 60% de las bancas que operan están de manera ilegal. No lo digo yo, lo dice el Estado Dominicano, porque ellos depositaron una declaración jurada que establece que no tienen permiso para operar esa cantidad de negocios. En los datos de la Lotería se encuentra el consorcio de bancas Los Mellizos del diputado del partido de gobierno, Manuel Miguel Florian. En el nuevo proceso tenemos ya todas registradas a la espera. Cuando se inició la primera regularización, registramos unas 384 bancas y hemos estado al pendiente de estar al día con todas. Aunque habla de 384 bancas, la base de datos de la Lotería Nacional reporta un total de 803 bancas Los Mellizos. Las bancas no reguladas que tenemos del consorcio de Los Mellizos ascienden unas 300 bancas al día de hoy. Sin embargo, la cifra exacta, según el registro de la Lotería, es de 383 ilegales. El legislador asegura que no buscaba mantener bancas al margen de la ley, pero lo justifica. Porque ha sido el mismo sector que nos ha llevado a tener que abrir más puntos de venta para poder contrarrestar todo el desorden que hay. Casi el 55% de las bancas del consorcio Los Mellizos está en Barahona. Un 27% se encuentra en Treasua, Independencia, Pedernales y Bahoruco. El resto de los puestos están localizados en San Juan, Peravia, San José de Ocoa y el Gran Santo Domingo. El país entero estaba rotado de bancas ilegales. Es un proceso que tanto los que iniciamos este negocio estamos esperanzados. Y entiendo que sí, que en este gobierno se va a llevar a cabo con toda la transparencia que se necesita para un tema como este. Tomando en cuenta el impuesto mensual que está llamada a pagar cada banca, estimaciones del informe arrojan que Banca Los Mellizos habría evadido al fisco solo en 2021 unos 24.6 millones de pesos por las 383 bancas operando de forma irregular. La evasión representa sumas considerables. Millones y millones de pesos, es decir, todo el sector es un caos ahora mismo. Estamos hablando que solamente existen reguladas 30.000 bancas. Florian está ligado al sector desde hace 27 años, cuando su padre creó Banca Los Mellizos en Barahona. Aquí los consorcios no han parado. Después que se anunció el proceso de regular las bancas, esto ha sido un desastre. Apoyándose en el buen, si se podría decir, la buena actitud del presidente Luis Abinader, han tomado esa sombrilla para venir a hacer un caos en el sector. Es decir, después de la pandemia eso ha sido de proporcionar el desorden de las bancas ilegales. Reconoce que los puestos no regulados representan un gran dolor de cabeza para las autoridades por el nivel de evasión que encierran y que es un fraude. Estamos hablando de cuánto. Millones y millones de pesos se está evadiendo por el tema de las bancas ilegales. Al regreso, las bancas del diputado Orlando Martínez de Monseñor Noel. El informe con Alicia Ortega. Las bancas del diputado de Monseñor Noel Orlando Martínez del PRM ascienden a más de 6 mil entre los puestos comercializados bajo la marca Lotedon y las bancas OM. La primera registra, 3 mil 699 y bancas OM, 2 mil 367. Martínez ha estado ligado al sector desde 1999. En este proceso se registraron todas, tanto las que estaban legal como las que estaban en proceso. Los puestos de Lotedon aparecen todos como regulados en los registros de la lotería. Sin embargo, el caso es muy diferente para bancas OM. Más de un 32% o 771 de los 2 mil 367 caen bajo el renglón de no regulados. También se registraron otros puntos de venta que estaban a nombre de personas físicas que le hemos comprado en este tiempo, que todavía no han podido ser traspasadas a nombre de nosotros. Ni nadie ha podido traspasarlo en la banca. Aunque no precisa el número de bancas que adquirió, se queja asegurando que es largo el camino para la legalización de las compradas a un tercero. Yo quiero que tú sepas que para poder traspasar una banca de un dueño a otro, se necesitan más de 17 pasos. Es decir, tú compras un vehículo y para tú traspasarlo, tú lo traspasasas de un día para otro. En el sector de la banca, al traspasar una banca, tuya, un ejemplo, que esté a nombre tuya, para ponerle a nombre mío, se necesitan 17 pasos y después esperar que una comisión se reúna, que se reúne tal vez una vez al mes, para poder terminar ese traspaso. Que muchas veces esos requisitos que uno ha buscado para poderla traspasar, algunos se han vencido. Sin embargo, se remite al proceso actual de regularización. Como somos humanos, incluso en la declaración jurada que hicimos, hemos dicho que como eran personas que iban a hacer todo ese proceso y toda la transferencia, que si acaso se quedaba alguna sin registrar, estaban dispuestos a corregir esa situación o hasta cerrarla. Partiendo de la información que ofrece la Lotería Nacional, las 771 bancas no reguladas que reporta Bancas OM, habrían evadido el fisco solo en 2021, con 49.7 millones de pesos. Realmente no de ninguna evasión, porque no era nuestra. Es decir, lo que le representa al Estado, el Estado tiene que ver esas agencias que no estaban regularizadas por otro sector o otras personas, que ya esas personas sí regularizaron. Es decir, todo el mundo está bajo la ley y el decreto que hizo el presidente para la regularización. Insiste que en su caso no se puede ver como evasión, aunque son los propios datos oficiales que le atribuyen que esas más de 700 bancas están operando de forma irregular. Sí, pero en este caso te estoy diciendo que las agencias que se regularizaron ni siquiera eran nuestras. Las agencias que nosotros hemos comprado para someterle al proceso de regularización para que no se quedaran fuera. Además de las bancas ilegales, en el sector también se presentan otras situaciones de irregularidad. Aquí tenemos un problema que es de los verifones o venta ambulante. Y de esos aparatos se estima que existen en el país alrededor de 25 mil a 30 mil verifones vendiendo números de lotería en todo el país. Se hizo una resolución, la 172-22, que prohíbe la venta móvil. Dicha resolución del 5 de abril de este año, en su artículo primero, prohíbe la venta de sorteos de terminales de quinielas y otros juegos de azar por medio de dispositivos móviles, tales como verifón, tabletas, celulares, laptops o cualquier aparato tecnológico que no sea una computadora que se encuentre instalada de manera fija en la banca de lotería, punto de venta o agencia con permiso de operación debidamente autorizado por el Ministerio de Hacienda. El párrafo de la resolución establece que a los propietarios de bancas o consorcios y concesionarios que venden por medio de dispositivos móviles dentro de sus establecimientos, se les concede un plazo de 15 días para que procedan a retirar esos dispositivos de sus locales. Es decir, una venta móvil prácticamente es una banca. Y ahora mismo yo creo que hay más ventas móviles en la calle, ¿no es verdad?, o ventas ilegales a través de los verifones que las mismas bancas, porque las bancas ya en este proceso de regularización todas están sometidas. Pero si tú vas a cualquier campo del interior, tú ves cientos de personas que venden números en verifones o en tablas o en celulares, que andan en motocicletas y todo eso. La resolución contempla sanciones que clausura la banca o punto de venta o agencia y la revocación definitiva del permiso de operaciones o franquicias. Pero hasta el momento, todo es letra muerta. Entonces a veces solamente se mira a las bancas, cuando lo que crea el problema más grande de las bancas de que los asociados puedan pagar los impuestos y todo eso, son las ventas ambulantes, que no pagan ningún tipo de impuesto. Mediante el plan de regularización que se inició en febrero, las autoridades buscan poner fin al caos y al desorden en el sector de bancas de lotería. El proceso de regular las bancas de apuestas de lotería viene muy lento, realizándose muy lento, pero estamos esperanzados en que pueda realizarse con la mayor transparencia y que se regulen las bancas de lotería. Hasta ahora este proceso no está terminado, es un proceso que se toma tiempo, porque un mal que viene de hace más de 16 años no se va a poder resolver de la noche a la mañana. El plan de regularización, en su idea básica, es una buena propuesta del gobierno, porque la misma busca transparentizar la cantidad de bancas que existen en todo el país y quiénes son sus propietarios. Aunque el gobierno no ha podido implementar un cierre masivo de bancas, el plan de regularización hasta ahora tiene algunos méritos o algunos espacios que son positivos. El abogado José Castillo, experto en juegos de azar, destaca entre los puntos positivos que el registro les ha permitido a las autoridades conocer quiénes son los propietarios de bancas y dónde están ubicadas. Las inscripciones terminaron a partir del día primero de agosto. Ahora hay un proceso de estudiar la data y de tomar acciones, cosa esta que no se están haciendo. Enumera las debilidades con la esperanza de que se resuelvan. Primero porque los actores, los que están a la cabeza del proceso de regularización, realmente no tienen los conocimientos, ni tienen la voluntad de hacer realmente un proceso de regularización. Que debería de tener el principio básico de regular, es corregir lo que está ilegal. Y realmente el Ministerio de Hacienda, ni la Lotería Natural, ni la Dirección General de Impuestos Internos, tienen esa intención. En breve, otros tres legisladores también registraron bancas. En cada caso, el 60% o más de las registradas opera en la ilegalidad. Este es el informe con Alicia Ortega. El 95% de las acciones del consorcio de bancas La Solución pertenece al diputado Domingo de León del PLD, por la provincia Santo Domingo, otro de los legisladores que también registró puestos de lotería. No fue posible hablar con De León pese a nuestras sesiones. Inclusive desde su oficina en el Congreso, quedaron de responder a la solicitud que el equipo del informe hizo de manera personal, pero nunca obtuvimos respuesta. La solución registró 836 establecimientos de venta de números de lotería, de los cuales 340 aparecen como regulados y 496 como no regulados, o sea, casi el 60% opera de forma irregular. De León posee 18,990 acciones, de las 20,000 que presenta la empresa, según consta en el acta de asamblea del 3 de mayo de este año. La mayoría de las bancas La Solución está en Santo Domingo. Cuenta con unas 300 entre Santiago y el distrito, y el resto están en Monteplata, San Cristóbal y Espaillat. Estimaciones del informe arrojan que la evasión fiscal del consorcio de bancas de lotería La Solución solo en 2021 ascendería a 31.9 millones de pesos. Creemos que el Estado está siendo timado por más de 40.000 bancas ilegales. Otro congresista que también registró bancas fue Juan Carlos Echavarría, diputado también del PLD, igualmente de Santo Domingo. Tampoco fue posible hablar con Echavarría, único propietario de la compañía Consorcio de Bancas José Lito. Según un acto de notoriedad del 18 de mayo del año pasado, Dicho consorcio registró 462 establecimientos, de los cuales 155 aparecen como regulados y 307 como no regulados, equivalente a más de un 66% operando en ilegalidad. La empresa que opera bajo la marca de Loteca tiene 204 puestos en la provincia de Santo Domingo, 167 en el distrito, 78 en el este, en la Altagracia, 20 en Monteplata y uno en San Cristóbal. Calculamos que las bancas operando de manera irregular evadieron solo en 2021 un monto que alcanzaría los 19.7 millones de pesos. El Estado tiene que regular este sector y tiene que cobrarle a todos, no solamente a los legisladores, a todos los propietarios de bancas que operan bancas en perjuicio de la sociedad dominicana, pero en perjuicio también de los impuestos del Estado dominicano. Otro que también registró bancas de lotería fue el diputado Edward Alexis Espíritu Santo de la Romana por la Fuerza del Pueblo y cabeza del consorcio de bancas Edward, que tiene sus oficinas principales en la Romana. Tampoco fue posible hablar con Espíritu Santo y muy por el contrario nos remitió a Loteca, bajo cuya marca operan sus establecimientos. Dicho consorcio registró 817 bancas, entre las cuales operan solo 302 reguladas y 515 fuera de la ley, o sea, más de un 63%. La citada empresa mantiene en funcionamiento 349 en la Altagracia, 329 en la Romana, 68 en Santiago Rodríguez, 26 en San Cristóbal, 19 en Monseñor Noel, 6 en Montecristi, 5 en El Ceibo, 4 en Valverde, 3 en Santo Domingo, igual número en Ato Mayor, 2 en La Vega, y en Monteplata y Dajabón, una en cada localidad. Estimaciones del informe señalan que dicho consorcio habría evadido, solo el año pasado, más de 33 millones de pesos. Un ciudadano puede violentar la ley y es incorrecto, pero un diputado, un congresista, es mucho más grave que viole la ley y que estafe al Estado con el pago de los impuestos. Justo este lunes, el administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, señaló en una carta remitida al presidente y al secretario general de Fena Banca, que las bancas venden números todos los días, a todas horas, cobran y ganan dinero, pero no quieren cumplir con sus obligaciones tributarias y fiscales. En la misiva destacó que se realizan labores administrativas para luego judicializar a los violadores vía el Ministerio Público. Dijo que los dueños de bancas de lotería quieren que el Estado les perdonen las deudas millonarias que han acumulado por años al no cumplir con sus compromisos y deberes, al tiempo que recalcó que el interés primordial de los banqueros es que el Estado les disminuya los impuestos como si se trataran de una clase sacrificada. Kiko Tabar insistió en que se busca acuerdos con dicho sector, pero sin componendas o sociedades encubiertas, limpio y transparente, ustedes dijo, jugando su rol y el Estado el suyo, pero sin pretender manipular, dirigir y controlar sus juegos y al mismo tiempo queriendo manejar a los funcionarios a su manera y conveniencia. Ahora, eso no va. Entendimiento sí, pero chantaje no, termina la carta, que fue en respuesta a una enviada por Fena Banca al administrador de la lotería y ante una posible marcha hacia el Palacio Nacional. Entendemos que eso tiene que parar, entendemos que las bancas irregulares tienen que parar y que el gobierno está en su mejor momento para hacerlo, para que todo el mundo registre sus bancas y la evasión no exista en este negocio. A la hora de realizar estimaciones por evasión de pago de impuestos, el resultado nunca será definitivo ni acabado. Los cálculos los levantamos a partir de los 5,372 pesos que pagan las bancas mensualmente y solo en un año estos cinco legisladores habrían dejado de pagar 159 millones de pesos. Repito, solo en un año la realidad del país sin embargo es que los que participan del sector bancas y las propias autoridades saben que la evasión encierra cientos de millones de pesos. Al regreso embriagados antes de nacer los bebés víctimas del denominado trastorno del espectro alcohólico fetal que anomalías físicas conductuales y cognitivas padecen. Para comunicarse